Taki, Taki, rumba Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki, 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 Rumba Taki, 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 Rumba Taki, 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 eres un besito, bebé Buña flota como ni hagas aquí Vete los motores que a vos aquí En la rincuenta Jenny Llegaron los anoraki no le pague El puliso me sale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trepaje Es que yo me sé lo que ya cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene peonaje El puliso me sale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trepaje Es que yo me sé lo que ya cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene peonaje Báilame como si fuera la última Y enséñame ese pasito que no sé Un vecino bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki-rumba 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 Hey! You can say you wanna touch it and tease it Squeeze it with my piggybackers on the line Nigga, you need a beat it Get the text in, freak it I don't wanna read it And just so let you know the tsunami is in the beat of it Ay, can see baby wanna see me more I said we should have a daycare At the level of getting cool I'm kinda scary, hard to beat, I'm like a whizzy ball But I'm a boss bitch, who you wanna leave me for I'm a little class, bitches, stay still I've been talking about this shit when I'm hopping my boat real in my boat This bitch and I work like I'm broke still I'll let it be go fake but they hate me so broke El turizor sale de mi traje No traje panticitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere pero se quiere comer el equipaje Báiname como si fuera la última vez Y enséñamo ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, Taki-taki rumbo Taki-taki rumbo Taki-taki rumbo Taki-taki rumbo Rufa Rufa Taki-taki rumbo 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 Taki-taki rumbo